Perdóname Y en mi vida fue solo un error Yo nunca esperé sentir tanto dolor Fue tiempo perdido quedarme contigo Y está decidido desde hoy No quiero volver a verte Que ironía que ayer fuiste todo Y prefiero perderte Te burlaste de mí No lo niego en verdad que me duele Pero vete No me pidas perdón Que ya no quiero volver a verte A pesar de lo que yo te amé Ya abandono a tu suerte Y que pobre de ti ¿Por qué mientes para retenerme? No lo intentes Solo vete No quiero volver a verte Pues tenerte en mi vida fue solo un error Yo nunca esperé sentir tanto dolor Fue tiempo perdido quedarme contigo Y está decidido desde hoy No quiero volver a verte Que ironía que ayer fuiste todo Y prefiero perderte Te burlaste de mí No lo niego en verdad que me duele Pero vete No me pidas perdón Que ya no quiero volver a verte A pesar de lo que yo te amé A pesar de lo que yo te amé Te abandono a tu suerte Y que pobre de ti ¿Por qué mientes para retenerme? No lo intentes Solo vete No quiero volver a verte No quiero volver a verte No quiero volver a verte Gracias.